A la espera de la incorporación del lateral izquierdo Edwin Velasco, el estratega Luis Amaranto Perea indicó que este sería el último fichaje realizado para este 2021. Es por eso que abrimos los micrófonos a la pregunta, ¿Cree usted que Junior necesita un fichaje de jerarquía para la próxima temporada? Yo creo que sí, porque en la historia del Junior, desde que han tenido buenos jugadores brasileros, el estadio siempre, la hinchada de Junior era la más exigente de Colombia y del mundo. Siempre que haya una estrella, eso arrastra público. Sí, claro, porque Junior ahora mismo no tiene un creador y teniendo un goleador como Borja, necesita un creador. Bueno, realmente sí, pero ya lo tenemos, que es Borja en estos momentos, pero sí le falta como de pronto una parte de jerarquía en técnico, para que sea algo más firme todavía este año. Bueno, de pronto sí, un delantero y un cambiar al arquero, que siempre el mismo arquero y no se le ve al equipo que vaya progresando. ¿Con Borja? No creo. Bueno, la verdad es que como están, están bien, pero no está de más otra persona que tenga jerarquía. Sí, demasiado, porque Junior no ve a los jugadores que tiene de formación, sino busca jugadores de afuera. No sé de qué le sirve tener jugadores en formación. Efectivamente, Junior es un equipo que necesita una ficha de categoría. Realmente, los jugadores que han venido no son jugadores de jerarquía, a excepción de Borja, que es un jugador que está en la institución. En los próximos días, se espera la presentación de los laterales izquierdo, Edwin Velasco y Joan Castro. Con estos, serían ocho los hombres que contrató Junior para la próxima temporada. Jorge Escorcia, El Ámbito.com El Ámbito.com